¿Qué es eso, Camilo Pachón? ¿Qué es eso? Dame un segundo. Forum, Blizzard, no sé qué, Grado de Lichkin, Pre-Patch, Go Slap ¡Y NAGOS30! ¡Lo sabía! ¿Eso qué es la fecha? Ahí lo tienes, ahí lo tienes Ahí lo tienes ¿Esto qué es la fecha? Lo sabía, sabía que salía hoy Sabía que salía hoy, sabía que salía hoy Pero aquí no dice nada, espérate Vale, ya está, la fecha La tenemos, chavales, fecha del preparche Tenemos fecha del preparche El preparche de WoW Classic, Grado de Lichkin estará disponible El 30 de agosto Aquí lo tenéis, los vientos helados de Rakanorte Lo sabía, lo anunciaban hoy, tío Lo anunciaban hoy Lo anunciaban hoy, 30 de agosto Lo tenemos, chavales, lo tenemos Los vientos helados de Rakanorte han comenzado Su lamento lúgubre advirtiendo a los héroes De Azeroth del peligro inminente Que el rey exánime Y su azote de no muertos presentan para toda la vida Yo también te dije que tenía feeling Mágico, recorta esto Y sube la YouTube instantáneo Los vientos helados de Rakanorte han comenzado Su lamento lúgubre advirtiendo a los héroes De Azeroth Del peligro inminente que el rey exánime Y su azote de no muertos presentan para toda la vida Reúna a sus aliados Abstenganse de suministros Y prepárense para enfrentar La amenaza que se avecina Primeros 10 caracteres Fantástico Chavales, oficialmente tenemos el preparche de la WOTLK Confirmado para el 30 de agosto Ni 24 ni 16 El 16 ha sido el anuncio especial Ya dijimos de alguna manera Que en el leak ponía que el 16 se anunciaba algo importante Y bueno, así ha sido El preparche acaba de ser anunciado Hace literalmente 3 minutos Por Blizzard Post azul En el cual nos especifican clarísimamente Que el preparche Va a salir el 30 de agosto ¿Vale? Ya sabéis Prearche con Evento de la plaga En el cual la plaga nos invade Las ramas Bueno, las ramas Las necrópolis, ¿no? El gear de catch up Obviamente Todo el evento que durará Alrededor de 5 o 6 días Más los first servers Que para mí realmente Es lo clave Del preparche, chavales Porque, coño Al final el evento de la plaga Que sí, que te da gear de catch up Que te permite levear Tal cual Bueno Servidores progresivos Todo el rollo Pero el evento Bueno, el evento no El first server Realmente Va a ser súper chulo Va a estar súper divertido Nos vamos a pegar todos Con todos Va a ser La puta hostia Va a ser Vietnam Literalmente el first server Pues nada, confirmado Ya como habíamos dicho antes El leak era este De hecho Tengo puesto el título del stream Con el 30 de agosto Y tenía el pálpito De que hoy Lo iban a anunciar Lo llevo diciendo Todo el puto stream Y al final así ha sido Prearche Para el 30 de agosto Tres semanas y medias Tres semanas y media Entre la salida del preparche Y el release de la WOTLK Pensáis que es poco Pensáis que es mucho Yo creo que tres semanas y media Y lo he comentado hoy En el streaming Creo que Es poco Si no tienen mucho tiempo ¿Vale? Porque tú piensas que tienes que subir 70 niveles Y la peña Una vez que Llegue Raka Norte Van a querer estar A nivel 70 Para poder Disfrutar de la nueva expansión Obviamente Nadie va a querer Coño En plena WOTLK Estar jugando en Crater de un Goro Eso no tiene ningún tipo de sentido O sea Tú cuando llegues a la WOTLK Tú lo que quieres es Estar en puto fiordo Aquí Lonal Pegándote con todo el mundo Y haciendo misiones No en puto crater de un Goro Leveando Esto va a ser un problema Porque pone a los Fresh Servers O al Fresh Server en particular En un compromiso Lo pone en un En un aprieto Porque la gente más casual Que a lo mejor Tiene dos horitas Dos horitas y media al día Para poder jugar al juego No va a poder Yo creo Levear con la suficiente celeridad Como para poder estar A nivel 70 Cuando salga el release Entonces toda esa gente Va a dejar de jugar O se va a ir a los servidores progresivos Yo lo que os recomiendo es Si no tenéis un personaje todavía No esperéis al Fresh Server Porque corréis el riesgo De que si no tenéis mucho tiempo No lleguéis a tiempo A nivel 70 Con la fecha que nos han dado Tíos Son tres semanas y media Para el tema de los DECAS Os va a dar tiempo de sobra Para alevearos un DECA En los servidores normales En los servidores que están actualmente En la TBC ¿Por qué? Porque el DECA te lo van a dar A nivel 55 Y a nivel 58 Ya vas a tener de alguna manera Bueno, aquí me estoy rayando El DECA te lo van a dar A nivel 55 Y tú cuando termines La campaña de misiones Vas a ser nivel 58 Con lo cual Vas a salir al mundo Y si tienes oro Te vas a poder bostear Y si no tienes oro Tienes el buffo Del 50% de experiencia aumentado Y además de eso Tienes también el tema De que están Los niveles La experiencia requerida En cada nivel Ajustada a la 335 De la WOTLK Con lo cual Cada nivel Es más fácil De subir Cada nivel Es más fácil de subir Porque hay más niveles No es lo mismo Levear del 1 Al 70 En TBC Que levear del 1 Al 70 En WOTLK Al haber más niveles Hay menos experiencia requerida Por cada nivel Entendemos, ¿no? Entonces Los DECA te van a dar tiempo A levearlos perfectamente Te van a dar tiempo A sacarle gear perfectamente A subir las profesiones Sin ningún tipo de problema Pero Los personajes del Fresh Corren peligro Porque tenemos que tener en cuenta Que la gente que va a ir al Fresh Es peña De retail Peña de servidores privados Y peña que simplemente Va a pasárselo bien Tú En 3 semanas y media Como no juegues Mínimo 4 horas al día Tú no llegas a nivel 70 En un Fresh Server Ni de puta coña Porque además Tienes que tener en cuenta Una cosa Un Fresh Server No es lo mismo Que un servidor normal En el cual Ninguna misión Está disputada Y las zonas Están de alguna forma Bastante libres En un Fresh Server Chavales Todo El mundo Se pega Por cada puta araña Que hay Por cada puto cerdo Y por cada puto tigre Es decir Va a estar muy disputado El tema de poder Hacer las misiones Va a ser más complicado Levear Por lo general Que en un servidor normal Con lo cual Se añade que es poco tiempo Se añade que es un servidor nuevo Y se añade que encima Algunos de vosotros No tenéis tantas horas En septiembre Para darle al día Con lo cual Corre cierto peligro El tema de que De que coño De que podéis llegar al 70 Cuando llegue la WOTLK Entonces Si tenéis Septiembre libre Estéis de vacaciones Le vais a dar mucha caña Estéis muy hypeados Tal Podéis ir al Fresh Server Y llegar al nivel 70 Y jugar En el Fresh Server Posteriormente Pero si por lo que sea No tenéis mucho tiempo Yo no me lo pensaba Y empezaba a levear Ya Estamos a 16 de agosto Hostia que puto hype Estamos a 16 de agosto Quedan 14 días Para el preparche Dos semanas Cago en mi puta madre Vamos Dos semanas Para el puto preparche Con lo cual Estas dos semanas Si no tenéis mucho tiempo En septiembre A puto fuego Leveando Yo me estoy leveando Un personajillo también ahora Tal cual Dándole un poquito de caña Vale Nada Simplemente eso Ya ha salido por fin La fecha del preparche Me parece Una fecha bastante tardía 30 de agosto Blizzard dijo Que querían dejar Entre 4 y 6 semanas Van a dejar 3 semanas y media No huele bien eso No huele bien eso No huele bien eso Hasta hace dos días Estaban incluyendo Cambios en las raids Cambios en el juego Cambios de cara La WOTLK Huele un poco A que la expansión No la tienen Del todo terminado No tienen del todo Terminado Lo que quieren hacer Con WOTLK Cuidado Cuidado porque a lo mejor Incluso podría venirse Un retraso de la expansión Y ni que decir Tiene Que veremos a ver Si nos sacan Más de un fresh server Como saquen Más de un fresh server A la puta mierda O sea La comunidad Del fresh server No se puede dividir El fresh server Perdón Hostia puta Me ha dado alergia A la gloria Chavales Me ha dado alergia A los juegos épicos Como viene el preparche Hostias Bueno Ya fuera coñas Como saquen dos fresh servers Chavales Van a dividir a la comunidad Del fresh server en dos Y eso es muy malo Porque el fresh server Tiene alto índice De probabilidad De que Pasado el tiempo Se quede sin gente Porque la gente Que va a entrar Es peña Que no ha jugado En la TBC Y si no ha jugado En TBC Tienes probabilidades De que pueda jugar WTLK a largo plazo Si salen otros juegos Si sale Dragonfly Si sale no se que De hecho coño En el link este Que tenemos aquí El 25 ¿Dónde te lo pone? En el link este Que hemos sacado esta mañana El 25 de octubre Míralo aquí está El 25 de octubre Dicen que sale El preparche de Dragonfly 25 de octubre Un mes Después Del release de WTLK O sea Fechas Pegadísimas Fechas Pegadísimas No va a haber Vas a estar Un mes jugando WTLK Preparche de Dragonfly O sea Se va a pegar Todo muchísimo Con lo cual Ya te digo Tío Tenemos que De alguna manera Estar preparados Para el primer mes Trajardearlo a full Porque obviamente El preparche de retail Habrá que jugarlo Habrá que verlo Y habrá que Habrá que darle un poquito De caña De caña En lo que hay Chavales Pero bueno Por lo menos Ya tenemos la fecha Yo solo espero Que como ya os he comentado No hayan dos servidores fresh Sino que haya solo uno Y que la gente Que quiere el fresh Se concentre toda En un mismo sitio De hecho Ya ha habido varios servidores Como eran Stone Spine Flamelash Y algunos otros Que estaban hoy Cerrados e inactivos Como en gris De alguna manera Como indicando Que servidores Estaban en stand-by Y bueno Veremos a ver lo que sucede 30 de agosto Preparche chavales Quedan 14 días Vamos con todo A prepararnos A darle caña Estamos con la guild También en firma o alianza Vale para todos aquellos Que queréis venir Pues nada Simplemente Tenéis el apply En el streaming Exclamación guild En el stream Y podéis tirar apply Para reedar con nosotros En firma o alianza Y yo de todas maneras Tendré en la WTLK Muchos personajes En muchos servidores Haremos guilds Haremos proyectos En otros servers Y haremos contenido Así que nada chavales Ha salido un tweet Que se llama The journey To not rain begins List begins Agosto 30 Esto básicamente Es una lista De las fechas Algo así Vale mirar El evento de la plaga Sale el 6 de septiembre Agosto 30 Sale el preparche Vale tengo el tweet Tengo el tweet Tengo el tweet Agosto 30 Sale el preparche El 6 de septiembre Sale el evento De la plaga zombie El 13 de septiembre Sale la invasión De la plaga Vale O sea el evento El 26 El launch Y el día 6 Narramas Ojo de la eternidad Y Sagrario De obsidiana Aquí tenéis todo Tenemos que aguantar Que grabes vídeos Para youtube Si tenéis que aguantarlo Bueno pues aquí tenéis Un poquito La cronología De todo lo que va a salir Lo de las bandas A mitad de semana Es rarísimo El 6 de octubre ¿En qué cae El 6 de octubre? ¿En qué cae El 6 de octubre Más o menos? 6 de octubre En martes Coño Pues no es nada raro Blizzard lo que dijo Es que querían De alguna manera Blizzard lo que dijo Es que querían De alguna manera Abrir las raids Más tarde Del release Para que la gente Tuviera tiempo Tranquilamente de levear Y que no fuera eso Una carrera de leveo Para los first kills Básicamente para evitar Que la peña Arrusease el leveo Y que realmente El tirar el contenido Fuera una carrera de leveo Más que una Más que una Más que una espirra En real ¿Sabes? Pero bueno aquí tenéis Un poquito la cronología ¿Vale? Agosto 30 Preparche Fresh El 30 también El 6 de septiembre Llega la plaga zombie El 13 Llega la invasión De la plaga El 26 El día del launch Y el 6 Salen a ramas Ojo de la eternidad Y sagrario De obsidiana Chavales Que puto hype Y bueno Para la gente Que a lo mejor No tenéis la suscripción Pagada Hola pequeños amigos Me llamo Alvarito El Tormentas Y estoy sorteando Dos mensualidades De World of Warcraft En mi twitter Tíos Aquí tenéis el tweet Listo para que Para que lo forniquéis La semana que viene El día 21 De agosto Vamos a sortear Dos meses De World of Warcraft Y ya me pensaré Que hacer para el día Del preparche Porque el día Del preparche Tenemos que fornicar También Chavales El día del preparche Va a ser un día largo Las cosas como son Ahí tenéis El sorteillo Darle mucho apoyo Tíos Darle el retweet Seguirme en twitter Todo el puto rollo Ya sabéis lo que tenéis que hacer Coño Darme difusión Cojones Aquí lo tenemos todo Espero que Que estéis contentos Decidme que os parece Esta noticia En los comentarios Y suscribiros Al puto canal Hijos de puta Nos vemos en el próximo vídeo Y hasta luego Coño ¡Gracias! 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 ¡Gracias!